Este Dicam se pone el silbato en la boca del colegiado. Arranca el partido de Youtubers 4. El primer ataque para la selección española. Ahí está One Yard. Bien, la primera vez que salta la presión latinoamericana. One Yard, qué sangre fría. La apertura para Papi Gaby en el primer balón que recibe el número 5. ¡Aclamado Papi Gaby! ¡Madre mía, qué locura! La patriada que se acaba de hacer ahora mismo. 70 metros. Rivaldiós. Esto es increíble. Rivaldiós está loco. El 10 quiere realmente representar el número 10. Bueno, mira, 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 mira. Lo intenta España. Cabalgando por la banda Spursito. En cara Spursito pisa a área, mete el centro. No puede llegar absolutamente nadie al remate, pero ahí... Buscando de nuevo en la banda izquierda al capitán, a DJ Mario. La incorporación de Papi Gaby. Cuidado la velocidad de Papi Gaby. ¿Qué puede meter el centro? Papi Gaby levanta la cabeza en el centro. No hay remate. Saca la pelota, la defensa, la recoge Coco. Y en tres cuartos le pega Coco. ¡Qué buena, Coco! Muy bien, mete el miedo en el cuerpo. Deja, a ver. Tiene calorcito, la gente no está totalmente en forma, es lo que hay. Somos streamers y creadores del contenido. Somos sacos de patatas. Muchas horas. Ojo, amarilla. Primera amarilla en el partido. Para Weskol, ¿no? Sí, para Latinoamérica. Sí, sí, para Weskol. Le ha metido fuera del banquillo. Están todos de pie, a excepción de Plex. Y se ha comentado aquí que bastante buena la kick de Weskol a Holagor. No es buena tampoco el despeje. Se reclama a mano. Weskol ahora al suelo con Holagor. Holagor que va abajo. Dice que tocó balón, pero no tiene la misma idea el colegiador del encuentro, Daniel Muñoz, que señala la pasta. Fue un buen saco, fue un buen saco. Y se la devolvió. Y se la devolvió. Para Latinoamérica. Le devolvió el kick. A Man, una posible cartulina. A ver. Le devolvió el kick, le devolvió el kick. Si antes se ha petado amarilla, imagino que Latinoamérica dice, bueno, porque esta no, ¿no? Es probable que sí lo sea, es probable que sí lo sea. De momento no. De momento, dice Daniel Muñoz, que no. Que no va a haber cartulina. Bueno, está Weskol hecho polvo. Le ha podido hacer daño, porque si no estás acostumbrado a que te metan entradas como esa. Al final, pues los cambios son ilimitados. Y, bueno, escuchábamos mucho la premisa en los dos banquillos y en los dos vestuarios. ¡Mira! ¡Mira este! ¡Mira el Momo! ¡Mira el Momo! ¡Mira el Momo! ¡Mira el trabajo! ¡Italiano! ¡Al italiano! ¡Piubelo! Mira, va a ser Chanky el capitán ahora. Recuperarte. No, y que Weskol también lo sé yo. Que hoy por la noche también se quiere beber un bolsito. Y entonces, pues, quiere tampoco pasar. El cuerpo para intentar llevarse el balón. Lo consigue Coco. Tremendo, tremendo. ¡Potente! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! Mira, 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 mira! Mira, mira, Spursito. En cara a Spursito le cierra la puerta. ¡Qué bien cerrado! Sacando la pelota a la defensa. Va a tener que recuperar esa bola. ¡Pereira! ¡No! ¡Pereira! ¡Cuidado Pereira con Rivaldiós! ¡Pereira con Rivaldiós! ¡Qué dice el colegiado! ¿Deja seguir o no? Pues, ha pitado la falta. ¡Ojo, ojo! ¡Acalá no se arrojó! ¡Ojo, ojo! ¡Acalá no se arrojó! ¡Calma, calma, calma! Rivaldiós y Pereira. ¡Descacido! Rivaldiós y Pereira. ¡Cuadjar, calma, por favor! Es normal que esté enfadado, es normal que esté enfadado Rivaldiós, con todo el... Llevábamos, Toni, 15 minutos, tranquilos, pero ahora este rifirrafe... ¡Claro que sí! ¡Esto es el partidazo de YouTubers! Más de un millón de personas, Rivaldiós, pierna izquierda, el disparo... ¡Fuera! ¡Se le marcha desviado el disparo ahora! ¡Cuidado, cuidado ese balón para Spursito! ¡No lo dejen solo, Spursito! ¡Espursito que se quiere marchar! ¡No lo dejen solo! ¡No lo dejen solo! ¡Qué parada, qué parada el disparo! ¡Qué bueno! ¡Dobre parada de Javetas, tremenda! ¡Javetas! ¡Dobre parada, tremenda parada! Falta un poco de potencia. Mira, la recuperación de España. Quería llegar Plex, ha chocado Coco. Bueno, esto parece una partida de bolos. Son deportes físicos. Es inevitable que haya choques. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué gesto más feo en la rodilla! A ver, a ver. Mira, mira, mira. ¡Uy, uy, uy! Se le clava la bota y se le va hacia atrás lado. ¡Hostias! Ojalá... ¡Plex en cara! ¡Plex, Plex! ¡Uy, Alparo! ¡Me llaman Plex, mami! Por favor. Por favor, Plex. Bueno, y aquí tenemos al amigo. Al amigo delantero. Que, claro, es que... Con lo largo que es, ¿eh? Literalmente Zlatan y Brahim. No puedes ver. No puedes tener vista. Pisión perimetral. Claro, con la bolsa y las gafas de sol. No puedes sacar la pelota. Con perdón, vas a jugar al fútbol. Bueno, pues está... El delantero. El delantero ya ha dicho en la previa que él... Selección española. Balón a la media cancha. Sí, han entrado varios jugadores de nuevo que habían empezado el partido. Rotación masiva de nuevo en... ¡Uy, qué balón! Buenísimo. Mira, 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 ese envío profundo. Puede ser buena para España. ¡Vamos, Jolenti! Primero, mira, Jolenti, mira, Jolenti, mira, Jolenti, mira, Jolenti, míralo, míralo. ¡Hay nadie! ¡Nadie! La que controla el encuentro, aunque ojo a la pérdida ahora. Intenta salir en velocidad de nuevo España. Ojo a ese balón dividido. Era Viruz. Acabó recuperando Viruz y salía con todo, ¿eh? Salía con todo Viruz. Cuidado ahora a Latinoamérica. Venga, Vlesti, de registrar ese pase. Muy bien cortado. Acaba recuperando bien ahora España, que viene al contragolpe por la banda derecha. La espera Jovetti. El balón precisamente para... ¡Qué balón! ¡Jovetti, Jovetti, Jovetti, le pega! ¡Qué balada! ¡Bien, bien intentado, bien! Muy bien, muy bien. ¡Qué parada de Javetas otra vez para evitar el primero de Jovetti! ¡Empitir, Javetas! Difícil llevar el track, chicos. Ah, imposible. No, no, es imposible, pero... ¡El córner de España, el remase! ¡Gol! 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 ¡Vamos, España! ¡La cabeza de España! ¡El lanzamiento desde la esquina y el testarazo para... Mira, 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 mira. El centro, el remate de cabeza. ¡Guay, increíble el remate! ¡Qué bien cabecilla! Un gesto técnico importante. El gesto con el cuello, ¿eh? ¡Qué difícil es para el portero! Viajó aquí expresamente. YouTube Gaming patrocina el partido y además te tatúa si quieres. No es mala idea. Dos bajas ya en el equipo de Latinoamérica. ¡Cuidado ese balón! ¡Cuidado, Spursito! ¡Ay, ay, ay, ay! El portero cazando moscas. Acaba sacando finalmente. Mister Steven debe de nuevo. Se intenta marchar, pero no puede. Recupera de nuevo la selección española. El cuero para Jovetti. Buscándola internada por banda izquierda de Spursito, que tiene que reír uno contra uno. Spursito que se quiere marchar, sigue Spursito. ¡Spursito continúa! ¡Qué bueno, Spursito! ¡El mejor! ¡Spursito el mejor! ¡Spursito el mejor! ¡El número uno! ¡Se va de dos y veinte! ¡Un proceso! Desde luego, desde luego. Como lo ha controlado, como ha hecho la finta, se ha llevado a uno, se ha llevado al otro y lo ha colado por el único hueco posible. Mejor. Claro, sabe que tiene el arma que puede hacer daño a España. El arma secreta. Sí, es el arma secreta. ¡Mira! ¡Ay, Mosto Papi, por favor! ¡Cuidado! ¡Bless, mano a mano! ¡Oh! ¡La que ha tenido Bless! ¡La que ha tenido Bless! ¡Qué error de Mosto Papi! Hay que pagar con Visa. Muy importante. Hay que pagar con Visa. Nada de pagar con efectivo. Y que hay que actualizarse. Vamos a ver. Que pagar con efectivo ya es de viejos. O sea, hay que... ¿Las luces? En los próximos cinco minutos, en los próximos cinco minutos, van a jugar los 20 jugadores de cada selección. Batalla campal. Literalmente Fortnite. ¡Pater Royale! Se va a plantar el balón en el círculo central y van a ir todos a buscar como... Lo que puedan correr, vaya. Porque ya hay algunos... Sí, porque hay algunos que... Pero yo te digo una cosa... El ataque a España. La apertura hacia la banda. Pero Mario con el balón es un 20 contra 20. Cacho es el delantero. La apertura para Plex. Plex tiene todo el espacio del mundo. Sigue Plex. Céntrala, por Dios. ¡Uy, no! Penalti como una cacerada. Es un penal como un camión. Penalti como un tráiler. ¿Hay bar o no hay bar? Bar, por favor. Se va hacia el campo, dibuja el monitor. Dice que no hay nada. Pero bueno... ¡No hay nada! Es que no sé si le daríamos... A ver, yo creo que Rivaldios es el número uno, yo creo. Y ojo, que va el envío de Rivaldios. Balón al segundo palo. Qué bien. ¿Quién ha tocado esa pelota? No sé quién ha tocado esa pelota de la defensa española, pero acaba de evitar el primero de la TAM. Acaba de evitar el primero de la TAM. Vamos a ver quién ha sido, porque Cacho estaba ya bajo los palos, pero ahí en el retroceso... Que no encontró a nadie. No, es Ander el que toca esa pelota. Ander que se quiere marchar con el toque de taco. Es buena la recuperación. Ahora sí, Fólagor de nuevo para Ander. Ahora sí puede venir. ¡Qué recorte de Ander! ¡Se ha despertado de la fiesta! El centro, palo en al área. ¿Quién remata? La están buscando a Mario. Están buscando al a Mario. ¡Pereira! ¡Se le fue a Mario! Dilantero es un chiste. Pero... Dilantero es que tiene la... Triunfo por dos. Goles a cero de España. Envío largo y directo. Oye, el toque de pecho. ¡Qué bueno! ¡Mira, por favor, márcalo! ¡Gol! ¡Pereira! ¡Por fin, Pereira! ¡Por fin! ¡Gol! De segunda parte, que va a tener sorpresas, que no las imagináis y que este resultado que estáis viendo puede acabar mucho más abultado de lo que pensáis. Así que no os preocupéis, que se ha pensado todo. El envío largo y directo de Jabetas, tratando de aprovechar el espacio. ¡Cuidado, Rivaldiós! ¡Mete la cabeza! No quiere hacer. Así es, sí es, Rivaldiós, 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 gol. ¡Gol! ¡Latán! ¡Gol! ¡Rivaldiós! Lo hizo Rivaldiós, la devolvió, ¿eh? Envío largo, envío profundo. En campo propio no hay fuera de juego. Si está en campo propio no hay fuera de juego. Mete la cabeza, buen control. Y ahí, haciendo las veces de portero, Lloventi. En el minuto prácticamente 70 de la segunda parte. Al remate, Wanjar. El balón para Wanjar. ¡Qué parada! ¡Qué parada de Jabetas! Pelea ahora Lloventi desde el suelo, el centro. ¡Wanjar! ¡Y otra parada de Jabetas a través de Wanjar! ¡Más de Wanjar! ¡Y la mete! ¡Y la mete! Resopla. El resoplar de un crack. Pierna izquierda, el golpeo. ¡Qué parada! ¡Esto se va ahí! Retrocede Cacho. Están dudando mucho, ¿eh? Cuidado que viene el centro. El balón resbala a Lloventi. ¡Fuera! ¡Guau! El remate que acaba de tener Castro, si no me equivoco. Ha sido Marquito el que ha rematado. ¡Castro también era un remate de Marquito! ¡Castro, Castro! ¡Castro, Castro, Castro! Cuidado que podría el partido estar 5-3 y tampoco pasaría nada. ¡Ojos! Otro balón en el mano a mano. ¡Lloventi! ¡La ha sacado! ¡La ha sacado finalmente Lloventi o no ha llegado a tocar! En breve va a aparecer la encuesta. ¡Mira ese balón! La aceleración consigue llegar a la pelota Papi Gaby, que está fresco. Cabalga por la banda Papi Gaby, levanta la mirada. ¡Qué bien, Papi Gaby! ¡Qué bueno es! ¡Cuánto minuto! ¡Javetas sin la falda, tío! ¡Javetas, de nuevo!